En una sesión grupal, la psicóloga en un momento dado levantó un vaso de agua. Cuando todos esperaban oír la pregunta, ¿está el vaso medio lleno o medio vacío? Ella en lugar de esto preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas de los componentes del grupo variaron entre 200 y 250 gramos. Pero la psicóloga respondió, El peso absoluto no es importante, sino el percibido, porque dependerá de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si lo sostengo durante un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me comenzará a doler el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Después continuó diciendo, Las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas en ellas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. A veces las preocupaciones se traban en nuestros pensamientos y no nos dejan centrarnos en las soluciones. En lo que sí podemos hacer, preocuparnos en exceso y pensar constantemente en los problemas, nos agota, absorbe nuestras energías y nos quita las fuerzas para actuar y encontrar soluciones. Está muy bien ser consciente de los problemas y tener presente las dificultades y riesgos, pero llenar nuestra cabeza de preocupaciones durante mucho tiempo solo nos drena emocionalmente. ¿Sabéis soltar el vaso a tiempo? ¿Sabéis soltar el vaso a tiempo?